Le hacemos un llamado al coronel de la policía del municipio de Moca de que ponga a la patrulla en verdad a trabajar en favor de la colectividad y de la seguridad ciudadana en este municipio por la siguiente razón La ola de robo, atraco, penetraciones que están ocurriendo en este municipio es debido al no cumplimiento de la policía en favor de una verdadera seguridad ciudadana en nuestro municipio ¿Por qué razón? Una, porque no se está viendo el patrullaje constante Dos, tú llamas al 2211, 578-2211, no te cogen nunca el teléfono Llama también al 2271, tampoco te cogen el teléfono y le hacemos un llamado al coronel de que ponga a la policía a trabajar y si no es así, entonces le hacemos un llamado a Carlos Marante Baré como es ministro de interior de policía y del municipio de Moca de que cambie la dotación policial completa del municipio de Moca en conjunto con todo y coronel ¿Por qué razón? Porque la policía del municipio de Moca no está trabajando en este pueblo para la verdadera seguridad ciudadana Da pena de ver que gente trabajadora, gente laboriosa le ocurre este tipo de situaciones de que penetren a su casa, lo apunten a una pintora y le lleven todo lo que tiene que le ha costado tanto trabajarlo para lograrlo Entonces, esta situación debe resolverse ¿Por qué? Porque la policía no está trabajando como debe trabajar que trasladen al coronel con todo porque ahí lo cae un grupo de corruptos en el cuartel del municipio de Moca que lo que andan es cogiendo cuartos No hay nada que eso Acceso sin límites